y ahí no viene paola ay qué linda se mira pero que se agarra de la mano de samir si me dijo que no tenía prometido no me imagino yo cuando paola me diga que sí que me da una oportunidad de que salgamos yo le invitaría a comer aunque sea unos taquitos de tiendemeli y yo le voy a hablar y le voy a decir si me acepto la invitación ir a comer paola push para que me hable este juco porque te habla de ese o es que tener algo como lo que ya de tóxico como va a tener algo con esto lo mira lo ve bueno pues más te vale porque o los mí escuchaste más para qué pasó dije paola es que no puedo ni contener mi emoción de verla quisiera decirle si me acepto una invitación ir a comer donde melissa acá no 30 lempiras porque fue a botar botellas y me pagaron bien la lata que hice en serio que voy a estar invitando a salir a comer a mi novia yo creo que voy a andar ni para pagar la cuenta ya te he dicho que me cae mal que me enamoré oíste y solo mira yo nunca me fijaría en alguien como vos vos vámonos mi amor vámonos mi princesa pobre tón yo nunca me fijaría en alguien como vos paola me despreció por mi apariencia puse pobre humilde me hizo sentir mal y tanto que me gustaba chica pero bueno y ahí no viene Katherine y por qué la traje chica pero bueno Katherine también siempre me ha gustado y ahí tengo unos aburritos de la lata que estaba recogiendo todo este mes la voy a invitar al cine a ver si me quiero decirle algo ah mi amor y eso que te está hablando el juco de yampi piojoso y es que te tenés algo con edad ay mi amor tranquilo yampi siempre estaba enamorado de mí pero además no me está diciendo nada malo ajá yampi decime bueno Katherine y es que como usted sabe que usted siempre me ha gustado quería decirle si me acepto una invitación ir al cine es que la verdad que ya vengo recogiendo latas y pues tengo unos aburritos ahí y quería ver si me acompaña al pobre tón y es que vos crees que ajuntando latas vas a poder sacar una chica al cine si para eso se ocupa dinero papá mira ve tenés que pagar transporte las entradas frescos nachos y todo eso o es que vos le vas a aceptar una salida al cine este piojoso no mi amor y es que yampi piensa que caminando se va al cine lo siento yampi no te acepto la salida además yo nunca me fijaría en alguien como vos además vos no sos mi tipo si yo piojoso además mira ve vos nunca vas a estar a la altura de una mujer como Katherine verdad mi amor si mi amor cuando me vine de mi tierra el salvador con la intención de llegar a estados unidos y yo no yampi que te pasa hermanito que te miro como triste o es que estoy triste porque mira no encuentro el amor de mi vida nadie me hace que una salida todo el mundo se burla de mí porque no soy pobre humilde y piojoso yo por eso mejor me voy de este país yampi yo me voy para estados unidos ahorita mira ve yo mi mochila y eso ya que vas es que allá voy a tener una vida mejor porque mira aquí a mí tampoco me hacen caso mira aquí no consigo dinero no consigo trabajo entonces que voy a estar haciendo en este país mejor me voy y para ellos los estados unidos que necesitan solo una mochila y la mochila que tengo que llevar nada yo solo la llevo por llevarla yo no te la rifas conmigo me voy a llevar pues sí claro que sí vámonos conocer yo conozco yo fico yo te voy de una de una de una de una de una arrepentir de cuando cambia mi vida en estados unidos cuando me vine de mi tierra el salvador y ese no es llampi el que venía y ya días no lo mío desde hace cinco años que fue para estados unidos fijo anda de visita aquí en el país y hasta residente americano es así si me encanta todo gringo y llampi hola llampi disculpa quien ser tú soy paola llampi no te acordes de mí ojalá que me dijo antes de irme para los estados unidos que yo era un piojoso a llampi eso no importa hay que andar haciendo aquí y ampli cuando te visita a mi país porque quería recordar el barrio que me vio crecer en serio ya pino que dejan y conmigo sabes que yo no doy segundos oportunidades a nadie hasta la vista baby jajaja ay qué rico huele como como a gringo como a visa americana y ese no es el llampi un llampi papasote que andas haciendo por acá hay que cuando te visita en ese país porque vine a chequear mis terrenos y todo lo que mandado de eeuu para mi país honduras en serio papi y no me aceptas una salida al cine jajaja lamentablemente no porque yo estoy aburrido de ver muchas movies en estados unidos con todas mis gringas no me interesa así que vete jajaja 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 ay como de ir ese gringo ese papasote es mi visa americana jajaja jajaja si supieran que más bien nos deportaron con el kevin y los 5 años que estuvimos allá no hicimos nada jajaja pero bueno a seguir fingiendo esta vida de que tenemos visa americana y que somos estadounidenses jajaja Eh, eh, eh.